En el marco contrario, para no estar... ¿Ese juego aéreo lo más peligroso de él? Sí, creo que sí. Por ahí vimos que es un fuerte de que es un juego aéreo. Tenemos que tomar un poco de medidas para no cometer faltas en los costados, que es donde se va a sacar por ahí. ¿Y qué juego espera para la vuelta? Un juego intenso, tal vez como terminó el partido. Creo que por ahí van a querer sacar faltas, tirando muchas bolas al área. Y tratar de buscar el resultado de ellos. ¿Yani, dolen esos dos goles que marcó el DC United aquí en el Morero? Sí, como dije, es triste, pero son circunstancias de juego. No hicieron dos, nosotros hicimos cinco. Entonces por ahí creo que se hizo un buen trabajo. Desde ya mentalizarse para no pensar en el frío, ¿verdad? Siempre está a cero grados allá en las noches, por ejemplo. No, no. Igual, tenemos que ir a hacer un buen trabajo y tener una buena posición de balón. Gracias, Johnny.